CRED, CRED, CREDIDILIDAD. Míralo ahí, señores. Con la mayor credibilidad llega el rector Brea Frank. Y esto es la Universidad de la Calle, La UCA. Desde ya estamos en vivo, Nelfa Núñez, José Matos, en una introducción increíble. Solo se recuerda un primer día así en las grandes ligas de Albert Pujols. Fue muy duro. Un grande liga en grande liga. Enrique Crespo, que se une a la Universidad de la Calle. Hoy sí me estreno. Me estreno Ronco y tu enemigo me tiene el teléfono encendido. Ah, te tiró ya. Se puso mala. Pero él me abrazó, si él me abrazó, entonces... Perdón, perdón, te he perdido. ¿Cuál es el enemigo? No sé. Brea no tiene enemigos. Yo no tengo enemigos. No, no, tú seas un tipo... Es el que te susturró en el oído. Podemos cambiarle el nombre a eso. Me dijo nada más, solo escucha. Comenzó la Universidad de la Calle y este es el teléfono. Comunícate con el rector de enseñar. Y participa la línea que conecta con lo que quieres escuchar. Bueno, señores, se lo ganó y se lo entregamos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El huevo del día. Aquí descubriremos los errores más bochornosos que solo se pueden ver en la República Dominicana y algunos lugares. El huevo del día en la UCA. Bueno, como si se tratara de una telenovela o una serie de Netflix. El ex esposo de Dalisa Alegría, luego de salir a la palestra para hablar de su relación de años, hoy fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde presuntamente estaría junto... Bueno, fue encontrado con varias, diversas drogas de diferentes características. Enrique Crespo tiene los detalles. Ahí. Éxtasis, brownies, chocolatines, gomitas, chupables, cocaína y cigarrillos. Solamente le consiguieron a Manuel. Señores, no exageren, es solo para consumo propio. Ah, no, personal. Ah, no, para comercializar. Bueno, lo cierto es que Manuel ha sido un tipo siempre bajo perfil. El ex esposo de Dalisa duraron como 18 años juntos, más o menos. Ah, pues. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces personal? Las 11 meses nacieron juntos. ¿Tú lo conoces personal? Sí. Sí. ¿Tú estás seguro de que eso fue...? O sea, me imagino que ya tenían meses investigando, que por eso... Ah, pero tú te la debes de CD también. Yo no sabía, Enrique, yo no sabía la de CD. Él no, pero me explico. Ay, diablo. No van a caer de... Ay, diablo. No van a caer de paracaídas a la casa de Manuel de Lanada. O sea, ya es... Me imagino que había una investigación. Eso es correcto. Una investigación previa, por eso él está aquí desde hace algún tiempo en Santiago. Él vive en Santiago. Estuve un ronco porque anoche la rumba no fue normal. Lo diste todo. Sí, en el cumpleaños de mi socio y fueron tres agrupaciones de vallenato. Hago ese paréntesis. Ah, te dieron, te dieron. Te dieron, o sea, alcohol. Alcohol, sí. Y mucha fiesta. Ah, no, eso fue terrible. Sí, me dice. Ahora, miren, 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 no, espérense. Manuel, cuando fue a esta emisora a hablar de un producto que él produce, que es la competencia de Valle, de Vigorob, etcétera. Ok. Y dije, este tipo no tiene nada que decir. Pero Satanás le preguntó si estaba bajo los efectos de la droga. Sí. Él dijo, no, la vendo. No me te hagas. No, no, en la entrevista que, a mí me hubiese gustado, yo siempre he dicho, entrevistarlo a él. Sí, sí, claro. Sí, sí, él dijo. ¿Para qué? No, en aquel momento, no ahora, allá al principio hubiese hablado cosas, pero ya estaba muy turbulenta la situación. De hecho, hubo un acercamiento en ese momento. ¿Cómo? Y ahora también hubo un acercamiento, lo que pasa es que yo, yo, él sabe y yo sé que yo no podía hacerlo. No, 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 no. ¿Por qué? Hay vio que no se cogen. ¿Por qué no se toman? En este momento, porque Romeo no me cobró. Ya le llegué, ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lápi no cobró? No, no, no. Ya. No. Entonces, no lo entrevisté, pero sí hubo el acercamiento, que no voy a decir que no, para que, verá. Él mandó su cotización. No, no necesariamente. Pero lo que te quiero decir es que esto es la exposición. Esta noticia le estamos hablando por el nivel de exposición, me explico. Pero, pero, ¿cómo que él intentó cobrarte? O sea, no entiendo. O sea, ¿qué tiene Manuel, aparte de lo que le consiguieron que vender? No, en ese momento... Atención, no. Lógicamente, la entrevista fue un palo a nivel de atención. Pero por el momento en el que se hizo la entrevista. Lógicamente, no. Ahora, para mí él estaba también promocionando este producto. Correcto. Para mí era una pantalla más. Él lo hizo inteligentemente. Él lo hizo inteligentemente. Captó la atención y promocionó su producto. Y cobró su cuarto. Él no ha hecho nada ilícito. O bueno, en ese momento, en ese momento, no hizo nada ilícito. Y yo lo, es más, yo lo veo bien. Lo que te quiero traer es, Enrique, José Matos, Nelfi, la audiencia, que si él no hubiese tenido la atención pública, a él lo atrapan con eso. Nadie se entera. Que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y exijo respeto a él y a todas las personas. ¿Verdad? Nadie no hubiésemos estado hablando de él. Es verdad. Porque él se hizo figura pública ahí o no. Y saca de preso y nadie dice que el ex de fulano. Bueno, él tenía una carrera de modelo, me parece. ¿Verdad, Enrique? Anteriormente, lo que pasa es que ya cuando él se mudó a Estados Unidos, pues eso mermó. Ya él se dedicó a otros negocios. Pero por defecto le sigue el escándalo público como tal. Porque sigue siendo el ex de Dalisa la cosa de Mozartapara. Dalisa se quedó callada ante la... Bueno, aunque él no habló mucho de Dalisa tampoco. No, él fue caballero. Fue caballero, exactamente. La gente me dice que si Dalisa hablara y dijera que lo consiguió con otro hombre, hay un tema. El diablo. Pero Dalisa se ha mantenido en silencio porque es el papá de su hija. Ok, sí. Que es lo correcto, ¿eh? Exacto. Porque decirme, conseguía mi marido con otro, es como... Se ve feo, sí. Ahora, yo te voy a decir algo a ti. Yo creo que aquí hay un asunto de que esto debe de quedarse así porque él es el papá de su niña y las niñas son locas con sus padres. Tú sabes, hay un asunto de prudencia, de respeto que debe de... Va a haber. Sí, ahora. Dalisa no va a hablar de él tampoco. A raíz de este apresamiento, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo queda él de cara a todo lo que él dijo en la entrevista? Queda como un hablador, entonces. Es que lo es. ¿Y qué él dijo en la entrevista? No, pues la habló. Aunque él no habló mal. Él pisó esa cabina y se azaró. Él dijo lo que dijo y le cayeron atrás. El pana le preguntó si estaba drogado y dijo que no. Y le cayeron atrás. Ahora, la gente especula mucho. Y dicen, pero Enrique, pero y si lo mandaron a investigar con una intención, ¿será Dalisa tan inteligente que le soltó esa perla? La gente dice, no lo digo yo, la gente lo dice porque, hermano. O sea, hay mucha coincidencia lo que tú dices, ¿verdad? O sea, una coincidencia increíble que él se exponga a los medios y de repente... Exactamente. Y tres, cuatro, cinco semanas después se le tiran las cuatro letras. Y le hay a llevar entonces. Pero oye, drogas sintéticas, éxtasis, brownies, los happy brownies, chocolatines, gomitas chupables, cocaína, cigarrillos, ¿qué es esto? Era un cartichop. Sí, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Si él encontraron eso, es un disparate. Él quebrea. Me explico. Ve diciéndome o no, Enrique, por favor. Bueno, éxtasis, drogas sintéticas. Pero, ok, drogas sintéticas. Eso en Estados Unidos ahora mismo hay una alerta con esto porque la están llevando a un nivel la droga para hacerla consumir. Es como plástico el consumir esta droga. Está metiendo veneno. Químico total. Químico. Un químico ultra mega dañino. O sea, pero a lo que me refiero, no especifican cantidades. No. Pero si te consiguen drogas sintéticas, éxtasis, brownies, chocolatines, gomitas chupables, cocaína y cigarrillo electrónico, hermano, con líquidos psicoactivos. Señor, eso es, yo no lo conozco al señor, pero ahí hay, ahí en esa noticia hay algo de saña. De saña. Pero señores, estamos hablando de, aquí agarran 70, 700 kilos y no sale la noticia. Y cae preso el tipo. Y ya la noticia es, oye, si él, él tiene que hablar, digo, en su momento. Sí, cuando lo saque. Una fuente me dijo, él fue, la información que nos llega es que él fue apresado junto a un pariente. Su hermano. En Cerro de Gurabo, en Santiago de los Caballeros. Pero, a lo que me refiero es que ahí hay una cosa como, ahí hay una intención, ahí hay una intención de que la información salga. Real, ahí lo que hay es cocaína, maestro. Porque mire. Y ahí había cocaína. Pero él lo está diciendo, cocaína. Cocaína, claro que sí. Bueno, brownies, brownies. Los happy brownies. No, no son nada. Pero los happy brownies, José Mato. José Mato. Habla un poquito de la noticia. No, no, no. Si es happy brownie, no es nada. Hermano, si es el baby peces. Los happy brownies no son los brownies que se le echan marihuana. Sí, sí. Que la gran mayoría de popios en este país, lo conocen, no lo han comido, lo conocen. Pero, ya cuando se habla. ¿Eso porque vinieron a las mujeres? Exacto, en el campamento. En la marcha, en la marcha. En el campamento, sí. No ha habido una marcha frente al palacio. El campamento de las mujeres de las recaudales. Sí, 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 sí. Las mujeres así, firmes, le dijeron, tengan mujeres para el hambre. ¿Tú entiendes? Pero cuando se habla ya de drogas fuertes, como lo es el éxtasis, la cocaína. Éxtasis, hermano. Ya ahí eso. Además que es súper costoso. Bueno. ¿A cómo es que estamos trabajando, señores, aquí en la radio, para todos ustedes, en la UCA, Universidad de la Calle, en el 809-562-2732? Esta noticia sigue en desarrollo. Está picante. Picante. Y yo reitero, si a Pablo Escobar le pasó por el nivel de exposición. ¿Sí o qué, Río? Por verdad. Cuando quiso meterse, dije, a senador. Ahí fue que se jodió. Pablo Escobar, usted es político, suelte su en banda. Exacto. A tu amigo Quirino José Matos, Quirino Ernesto Paulino, de Elías Piña. Hermano nuestro. Comenzó la exposición, ¿por qué? Por meterse a la política. Correcto. Mi hermano y amigo, porque yo soy amigo del amigo. Bueno, no. ¿Tú es lo que le estás recomendando a la gente que esté haciendo ese tipo de trabajo que, por favor, no se exponga públicamente? No, a lo que me refiero es porque eso le hace daño a los demás. Porque si un ejemplo tú eres, si tú te quieres meter a locutor y después te agarran a ti con droga siendo locutor, ¿tú sabes qué? La gente va a pensar que yo, que soy locutor, también estoy metido ahí en eso. Y si usted está haciendo su vaina, hágala y no se quiera meter a la exposición pública. Reitero, en el caso y a los que trabajan aquí, que son enemigos de este panel, pongan esta parte en la grabación, reitero, esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y debe de respetarle todos sus derechos. ¿Tú sabes lo que me da risa? El brownie. Aparte del brownie. El brownie da risa. La misma, la misma plataforma que lo expuso, fue la misma que lo echó al medio. Fue la misma que lo echó al medio. Y que ahora mismo también le va a sacar más beneficio a las visualizaciones. Y que lógicamente tampoco le va a decir, por ejemplo, él es inocente hasta que se demuestre. Esa palabra es casi imposible de algunas personas decirle. Entonces, al final, uno tiene también que hay un grado de saber dónde tú te tiras, porque ahora ellos no lo van a defender. Para nada. No, es que ahora se van a escudar. Se van a lucrar mejor de eso. Existe la presunción de la inocencia. Eso es una regla básica y lo dice el Código Procesal Penal. Ahora, la cantidad no sabemos, pero la variedad de lo que consiguieron allí dice mucho. Dice mucho y en Santiago, de los Caballeros, en Curabo. Este par ha andado con algo. Pero fíjense que esa plataforma que lo entrevistó sacaron un cortecito donde él le pregunta, ¿tú estás bajo los efectos de la droga? No, mira. Fue ahí mismo que la sacaron. ¿Ahí mismo? Y él dijo, no, estoy sobrio. Y de repente sale esta noticia, luego de eso, y digo, ¿esto es un guión? ¿Tú sabes qué es José Matos? No, no, José Matos. No, no, tú dijiste algo y me quedé con eso en la mente. Enrique se quedó con eso adentro. Ay, Dios mío. Sí, yo sé que tú lo ibas a decir, Enrique. Él habló de una forma muy prudente. Sí, sí, sí. Se cuidó mucho. La sorpresa es mayor cuando tú... Porque mucha gente, tú mismo dijiste, oye, ese tipo es un buen hombre. Claro. Es que él se vendió así. Un santo. Un santo. Un santo. Sí. El hombre es perfecto. El tipo es bien. Es nice. Es un tipo agradable. Muy educado. Ahora, mi pregunta es, ¿los productos que llevo a anunciar tendrán... ¿sazón? La universidad de la calle. Recibe tu dosis de sabiduría y entérate de todo lo que está pasando en el género urbano con Brea Frank. Brea Frank. Hello, buenas.